Y estos son Chimón Los Magallones Esta linda chilenita que te dejo dedicar Pero cuida tu ventita, no te plato de besar Ándale chiquita que te quede una vasita Ándale preciosa, galletes de color de rosa Soy el dueño de la cosa, el guerrero de Bojá Soy el libro de la cosa, de guerrero y de bajar No me enseñan a matar, porque sé cómo se mata En el año hace el azar, si no se mueve la riata Ándale chiquita, que te quiero mamacita Ándale preciosa, cachetez color de rosa 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 Para que me dijiste que me querías Pero yo solo siento que me olvidarías Pero yo solo siento que me olvidarías Para que me dijiste que me querías Pero yo solo siento que me olvidarías Ándale preciosa, cachetez color de rosa Sí, lo amane desde elนะ Y amaneces 50 por la mañana Algieras mujeres 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 Con este mamá sexta ya me despido Gran billete de flores para el florido Con este mamá sexta ya me despido Gran billete de flores para el florido Ayer es tu niño en hoyo, no Vete conmigo, crack, estoy yo Ayer es tu niño en hoyo, no Vete conmigo, crack, estoy yo Y si que levanta polvo Puerto Marquez